Inaugurado en el sexenio de José López Portillo como presidente de la República Mexicana y con 34 años de vida, fue demolido el antiguo hospital regional que se ubica a un costado de la nueva Torre Médica. Ahí se iniciará la construcción de la cuarta etapa de la nueva unidad de salud, obra que pretende en este lista en 10 meses máximo. Tendrá un costo de casi 50 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Miren, la cuarta etapa habla en relación sobre la demolición del antiguo hospital de Río Verde, que es la parte que está aledaña a la Torre de Especialidades, que es donde estamos en este momento, y con la reconstrucción de la nueva estructura hospitalaria más moderna, con mejores servicios, esto en beneficio de la gente que aquí vivimos. La cuarta etapa tiene que ver con consulta externa, servicios auxiliares como son rayos X, ultrasonido, ya lo mencioné, consulta externa, seguro popular, área de médicos, la residencia médica, tenemos médicos que están haciendo su especialidad o su entrenamiento como médicos cirujanos aquí, y bueno, necesitan un área de estancia, porque estos médicos becarios finalmente viven en el hospital. Sí, efectivamente, la sala de espera que tenemos nosotros ahorita en la Torre, está contemplada o estuvo contemplada solamente para el servicio de urgencias. Sin embargo, con esta remodelación hemos tenido que reorganizarnos en las estructuras que tenemos, de tal manera que se nos juntan aquí, por ejemplo, medicina preventiva, consulta de ginecología, ultrasonidos, los servicios propios de urgencias. Entonces, tenemos cuatro grupos de personas que vienen a buscar diferentes servicios que otorgamos, pero concentrados en una sola área. Por eso tenemos ese problema. A un lado, a que tenemos pacientes que viene un paciente con cuatro o cinco familiares. Sí, bueno, en este sentido, sí queremos pedir el apoyo de nuestros usuarios y usuarias del hospital. Este hospital y la gente que trabajamos aquí, estamos para apoyarles en los servicios de salud. Pero ayúdenos ustedes también a que los servicios de este hospital sean mejores para todos. Si ustedes nos ayudan a desempeñar bien nuestro trabajo, seguramente podremos hacerlo mejor para ustedes. Sí es importante que cuando vengan con su paciente, de preferencia venga un familiar con un paciente, por lo menos mientras están en la sala de urgencias. No tenemos el espacio para darles cabida a todos. Gracias. Gracias. Gracias.